España juzga desde hoy al ex-colonel y ex-ministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en la matanza de cinco jesuitas españoles ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. Más de 30 años después, el ex-colonel será el primer militar salvadoreño que responderá ante la justicia española por el asesinato de estos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana e ideólogo de la Teología de la Liberación. En la matanza también perdieron la vida los jesuitas Ignacio Martín Baró, segundo Montes Mosso, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, además de los salvadoreños Joaquín López, Julia Elba y su hija Celina. Montano, en prisión preventiva desde 2017 tras ser extraditado desde Estados Unidos, se enfrenta a 150 años de cárcel por su presunta participación en la decisión, diseño o ejecución del crimen. También se sienta en el banquillo René Yussi Mendoza, quien fuera teniente del ejército y miembro del batallón ejecutor de los asesinatos. Para él, la Fiscalía pide un año por cada una de las cinco víctimas, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño. La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de los jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición. El juicio tiene fijadas 10 sesiones, repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio.